Hola amantes de grande foto San Andreas, amigos que aman a los Grove Street Families como yo Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gabriel Furr y como ya saben Furr para los compas En esta ocasión como ya vieron en el título del video voy a mostrar toda la segunda lista de exportación de vehículos Cómo conseguir cada uno de los autos que en este pizarrón ya los podemos ver que son el Slam Van, el Blista Compact Stafford, Sabre, FSR900, Cheetah, Rancher, Stallion, Tanker y finalmente el Comet Que a mi parecer el Comet es uno de los autos más raros de todo el juego De hecho en el lugar que les voy a mostrar a continuación yo lo consigo Pero una vez que he pasado a la misión de exportación o bueno una vez que he entregado el Comet en la misión de exportación Ya no vuelve a aparecer en ese lugar, no sé si hay otro lugar para conseguirlo Pero de verdad yo lo considero uno de los más raros del juego En fin, bastando de tanta charla vamos a comenzar con esta segunda lista Muy bien amigos, el siguiente auto que vamos a conseguir es el Slam Van, el primero de esta lista, de la segunda lista Y quiero remarcarles que es un auto muy raro, lo vamos a encontrar en el Corona Estamos en Los Santos, el sur justo por aquí De hecho por aquí tenemos un punto de guardado Recomiendo que Si les parece atractivo este auto ya que no es muy común Lo guarden en un garage Además normalmente va a traer hidráulicos como pueden ver Entonces pueden quedárselo si gustan Yo lo voy a guardar, ahorita les muestro Y después vamos a venir de nuevo por el siguiente Muy bien, entrando a esta casa Yo ya la había comprado, es una de las propiedades Puedes guardar autos Entonces puedes dejar este auto aquí Ya tienes el Slam Van Ya que no es muy común encontrarlo Como puedes notarlo Pero según yo en ese lugar si vuelve a aparecer Más de una vez O aunque ya hayas terminado la misión Si va a poder encontrarse en ese sitio Pero no estoy seguro Y de hecho si vuelves a venir aquí Otra vez en el mismo punto del mapa En el Corona Vas a poder encontrarlo otra vez Y este ahora si va a ser el que vamos a llevar Estaba grabando este Estaba yendo ya a guardarlo Y de repente un avión vino a destruirse What the fuck Les dejaré el corto nada más por curiosidad Pero bueno Ahora si vamos a llevarlo al lugar en donde lo vamos a exportar Muy bien Después de haberlo llevado a reparar Y llegando de nuevo a la grúa para venderlo Después de haber conducido con bastante precaución Para no explotarlo Vamos a poder venderlo Cuidadosamente vamos a subirlo a la grúa obviamente Y el barco Cuidadosamente Porque ya saben que Por unos rayositos te bajan 300 dólares Con cuidado, despacio Todavía no, todavía no Ahora si Creo que lo hemos entregado correctamente Desde mi punto de vista yo creo que está bastante bien Y como recompensa No lo entregamos correctamente Son 19 mil dólares Te debería de dar ese auto en total Desde mi punto de vista Entonces Bueno con esto ya tenemos el primer vehículo Que es el Slam Van Ahora vamos por el Blista Compact Bien amigos Para el siguiente auto Estamos en Easter Bay Airport O sea en el aeropuerto de Easter Bay Estamos en San Fierro Vamos a venir al aeropuerto A la entrada Ok El auto se encuentra exactamente por aquí Entonces lo que vamos a hacer Es Dejar un auto lo más pegado posible Si todavía no tenemos la suficiente Habilidad de manejo Lo más pegado posible el auto Debe de estar a la caseta Entonces Vamos a poder treparla Y de esta manera Entrarla al aeropuerto Aunque no tengamos la habilidad de manejo suficiente Es como un hack Bueno de esta manera Pues ya Has entrado al aeropuerto Y nos vamos a dirigir Al lugar en el que se encuentra el auto Lo antes posible Muy bien Como entramos al aeropuerto Pues el auto estará Exactamente en este lugar Ok Justo aquí En el aeropuerto de San Fierro Ya saben Vamos a poder encontrar este auto Pegado a uno de los edificios Es el Blista Compact Ya saben Y para salir de aquí Simplemente podemos utilizar Esta rampa Que se encuentra aquí Y volver a la autopista Y bueno Vamos a entregarlo Ya saben Si ustedes gustan Pues pueden ir a guardarlo Si no Pues ya Lo entregan Después de llevarlo a reparar Pues ya Venimos acá A venderlo a la grúa Ya saben Nada más te subes a la grúa Y con el máximo cuidado Vienes a venderlo De esta manera Ya vas a tener El segundo auto Ya Ha vendido Entonces Ya Más cerca de completar La segunda lista Cuidadosamente Lo bajas Lo bajas Lo bajas A veces aunque lo hagas con cuidado De todos modos se estrella Cuando lo bajas Entonces lo dejamos Y creo que lo hemos bajado Bastante bien Vamos a ver Si si o no 35 mil dólares Nos da ese auto Al máximo Ok De esta manera Hemos vendido El segundo auto Que es el Blista Compact Ahora podemos ir Por el Stafford Bien amigos El Stafford Lo vamos a encontrar Frente a una de las propiedades Que podemos comprar En el juego Y es un hotel gigantesco Estamos en San Fierro La calle se llama Queens Y bueno El Stafford Será el vehículo Que está aparcado Justo al salir Del edificio Y bueno Es este de aquí Te lo puedes robar Como si nada Y bueno Tiene el arma Por ende Los policías Te van a perseguir Muy bien Mira aquí me va a empezar A perseguir La maldita policía A ver si puedo deshacerme De este que me está persiguiendo Para atropellarlo Ups no Ah Pero a ver si no me atrapan Porque lo que yo quiero Es robarme esta cosa En fin Yo voy a Entregar el auto Después de haber conducido Con cuidado Y habiendo reparado El auto Vamos a poder usar La grúa Usando la grúa Vamos a poder vender Este auto De nuevo Les recuerdo Que con cuidado Hay que hacerlo Lo soltamos Y listo Parece que lo hemos Entregado bastante bien Vamos a ver Vamos a comprobarlo Efectivamente 35 mil dólares Hemos recibido De ese auto Bastante bien Y bueno Ese es uno de los No tan raros Supongo Creo que lo puedes Volver a encontrar En el mismo sitio Una vez que ya lo has Entregado No estoy seguro Pero parece que si Además es un poco común Entonces puedes volver a encontrarlo Y ahora vamos por el siguiente auto Bien amigos Bien amigos El siguiente vehículo Es un auto Y bueno Es el famosísimo Sabre Como ya habían visto Es el Sabre Famosísimo Ya saben Lo vamos a encontrar En esta parte de San Fierro A la izquierda En el mapa De donde se encuentra el garage Que es de nuestra propiedad Y lo vamos a poder encontrar aquí Simplemente nos lo robamos Ahora vamos a entregarlo Muy bien Después de haber manejado Muy cuidadosamente Vamos a venir a la grúa Ya saben La usamos Y de nuevo Cuidadosamente Obtenemos el auto Bueno Lo pegamos al imán Para cargarlo Y cuidadosamente Lo levantamos Cuidado 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 Lo vamos a posicionar En su objetivo Cuidadosamente De esta manera Lo soltamos Creo que lo hemos hecho Bastante bien Vamos a ver Efectivamente Y nos entregan 19 mil dólares Por el Sabre Ahora vamos Por el siguiente vehículo Vale Muy bien amigos Para el siguiente vehículo Es la FCR 900 Es una motocicleta Aquí la podemos ver La vamos a encontrar En las Venturas Al norte Casi al extremo Del mapa Justo en este lugar Cerca Pues hay una pizzería Y al lado de la pizzería O de este edificio Vamos a poder encontrar La FCR 900 Siempre la vas a encontrar allí Y si no está Pues te alejas tantito Y vuelves Y siempre va a estar Siempre va a aparecer En alguno de los momentos Allí va a estar Ese es un lugar seguro En el que tiene que aparecer Pero bueno Una vez que la robas Pues ya La llevamos Vamos a llevarla Bueno Ya después de un largo viaje Y habiendo Trayendo la moto A San Fierro Vamos a venderla Obviamente tenemos que usar La grue Ya se la saben Simplemente Bajamos el imán Para intentar Atrapar a la motillo Ok Allí está La subimos con cuidado De todos modos La moto nos deja mucho Mucho dinero Pero pues Viene bien ¿No? Al menos para una casa Pues si te deja Una casa Basiquita Ups A ver Vamos a ver Creo que Ese golpe Defecó todo Definitivamente No Miren Me dieron los 10 mil dólares Y ese es el límite Que te puede dar Casi todas las motos Lo máximo que te dan Son 10 mil dólares Pero De esta manera Terminamos con el quinto vehículo Y ahora vamos por el siguiente Bien amigos Y el siguiente auto El Chita Lo vamos a encontrar En esta parte En las aventuras Muy bien Se llama Prickle Pine El lugar Y lo vamos a encontrar Hasta el norte Del mapa Cerca de una de las propiedades Que podremos comprar Actualmente yo no la puedo comprar Pero Pues Avanzando en la historia Podrás Y el Chita Lo vamos a poder encontrar aquí Normalmente Estacionado en alguna De estas casas Va a estar el vehículo Entonces pues Se lo pueden llevar Ahora me está presidiendo La policía Pero Bueno Hay que arreglarlo Yo recomiendo Que este vehículo Lo vayan a guardar Ya que Pues Es bastante Rápido Es uno de los mejores Autos deportivos Que hay en el juego Realmente Entonces pues Conviene bastante Además es Muy caro O sea Si lo quieres comprar Una vez que lo has entregado Es caro Es caro Tiene un precio Elevado Y pues Para no pagarlo Guárdalo Bien Después de haberlo reparado Y haber conducido Cuidadosamente Hasta la grúa Quiero Bueno Recomendarles Que en el lugar En donde yo Les acabo de mostrar Que se encuentra El Chita Allí Alrededor de todas las casas Hay varios estacionamientos Entonces En alguno de ellos Seguramente Va a estar un Chita Aparece en esos estacionamientos Regularmente Ok Por si no lo han encontrado Pues para que vayan por el Más que nada Joder Por lo tanto Es de los que más dinero Te dan O es de las mejores recompensas Que puedes conseguir Ok Creo que lo hice bastante bien Espero que nos den una buena Exactamente 105 mil dólares Como puedes ver Es bastante Bastante exagerado Su precio Es muy muy alto Bastante bueno Y bueno Ya podemos continuar Con los demás Porque acabamos de hacer El sexto Bien amigos Ahora para el siguiente vehículo El número 7 En este caso Vamos a venir a esta parte Estamos en Los condados Como a la mitad del mapa Lo podemos ver Por aquí está San Fierro Y vamos a poder ver Este lugar Blueberry Acres Es como una granja Y la Ranger Va a estar justo aquí Es más Lo voy a marcar en el mapa Justo en este punto Muy bien Y estamos cerca Cerca de un pueblito De uno de los condados Muy bien Y esta es la Ranger Entonces ya La podemos llevar Que Es otro vehículo De exportación Como nos están mencionando En este momento Pero es obvio Porque este video Es la lista De los vehículos De exportación Pero bueno ya Vamos a entregarla Después de haberlo reparado Pues llegamos a la grúa Realmente este vehículo Pues es bastante común Aunque bueno Si en algún momento Pues no les aparece Tan seguido O no lo han encontrado En un tiempecito Pueden ir directamente A ese lugar Y ahí sí o sí Va a estar En el lugar Que les acabo de mostrar Y bueno Cuidado Con cuidado Con cuidado Iba a decir Cuidadamente Pero bueno Cuidadosamente Esa es la palabra exacta Lo soltamos Bien Creo que lo hemos Hecho bien Entonces vamos a ver Si nos pagan bien Y Le bajamos 80 dólares Bueno Lo máximo que nos puede dar Es 40 mil Pero nos acaba de dar Casi los 40 mil Pero bueno Entonces De esta manera Tenemos este vehículo Y ahora vamos Por el siguiente Muy bien Bien amigos Para este auto Pues les dejo Unas pequeñas recomendaciones Porque Es el stallion Para empezar Es bastante común Lo puedes encontrar En San Fierro Y sobre todo Cerca de la zona Del garage De CJ O sea por aquí Muchos Peatones Van a poder Van a tener El auto Más bien Y bueno El lugar En el que suele estar Es aquí Pero En partidas En algunas partidas Me ha pasado Que a pesar De que me alejo Y me vuelvo a acercar Me alejo Y me vuelvo a acercar Para que vuelvan A reaparecer los autos No me aparece En Bastantes ocasiones Entonces yo mejor Decido buscarlo Por esta zona Que es una Ya que es un auto Muy común Es fácil encontrarlo Por esa zona En esta ocasión Pues si lo puede encontrar En el estacionamiento De Milagro Y aquí está Stallion Ok Y pues Simplemente falta Irlo a dejar Y muy bien Después de manejar Cuidadosamente Ya podemos Entregar el auto Utilizando la grúa De nuevo Simplemente De nuevo Con cuidado Cuidadosamente Vamos a Obtener el auto A ver en que momento Se pega Con el imán Se magnetiza Y lo bajamos Despacio Despacio Lo soltamos Así Lo aventamos Órale Ya lo traje Y me dieron 19 mil dólares Exactamente Eso es bastante Bueno Ahora podemos Seguir con Los demás Mira El Tanker Muy bien Vamos por el Chon 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 Bien amigos Y ahora Para el siguiente Vehículo El Tanker Se llama así Rancher Le iba a decir Es que por aquí También puedes Encontrar Rancher Pero es mucho Más seguro Que el que siempre Va a estar Es el tanker En esta parte Del mapa Estamos al norte Y en la parte Oeste Justo Justo Casi en uno De los extremos Por aquí Es una escuela De manejo De botes Y aquí Va a estar el tanker Justo en este punto Muy bien Y bueno Vamos a poder Robarlo Obviamente Siempre tienen Alarma Entonces Cuidado Por si No te gusta Que te persiga La policía Pero bueno Ya Es hora de llevarlo A donde pertenece Muy bien Después de haber Conducido hasta acá De nuevo Simplemente Lo vamos a vender Obviamente Con la grúa Nada más que Con cuidado Ya que este Es mucho más grande ¿No? También El traerlo Hasta acá Sin daño Puede tornarse Un poco más complicado Ya que Como es más grande Tiene menos visibilidad Entonces es más difícil De conducir Bueno Bueno Con cuidadito Con cuidadito Con el tanker Despacio Poquito a poquito Lo bajamos Y en esta Que ya se está Estabilizando Lo soltamos Ups Creo que se dio Un golpe fuerte No estoy seguro Vamos a ver Si Pero bueno 34 mil dólares Nos dieron Por este Tanker Y de esta manera Solo nos faltó Un auto Y vamos por el Ahora Bien amigos El auto A continuación Y el último De este video Que no es el Supergete Creo Es el Comet Es este de aquí Lo podemos ver Lo vamos a encontrar Perdónen las prisas Pero me está persiguiendo La policía ¿No? En la parte Sur oeste De San Fierro Justo por aquí De hecho En frente De Del auto O bueno En la parte Sur Del mapa Al norte De donde Se encuentra El auto Más bien Se encuentran Unas canchas De tenis Y bueno Este auto De verdad Es el más raro Del juego Desde mi punto De vista Además de que Es el más caro Porque es por el Que más dinero Te dan Es una rareza De verdad Una vez que Lo entregas Yo no lo he vuelto A ver en el juego Por eso Os recomiendo Que este Si o si o si Lo guardes En tu garage Una vez que Lo tengas disponible Porque Es muy muy raro De verdad Bien amigos Yo ya he guardado Uno de estos En mi garage El Comet Y ahora Pues sin que me esté Presidiendo la policía Una mejor explicación Al sur del mapa De donde Se encuentran Las canchas de tenis Vamos a poder Encontrar este auto ¿No? El Comet Y bueno De nuevo Les muestra La ubicación Es fácil De De encontrar De hecho Avispa Country Club Y bueno Este auto Como ya les comenté Es el más auto Es el más Caro del juego Que tiene el precio Más elevado Vamos a entregarlo Muy bien Después de repararlo Y conducir Muy cuidadosamente Ya que esto Es una joyita Ahora si Vamos a vender El último De los autos El décimo ¿No? El famosísimo Comet Y muy bien Vamos cuidadosamente A dejarlo A ver Despacio 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 Nos movemos Muy despacio Despacio Lo vamos bajando Nos movemos Despacio Despacio Un poco más Despacio 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 Lo vamos dejando Lo vamos dejando Un poco más Despacio Vamos a ver Es que de verdad Quiero intentar Obtener El máximo Regalo posible De dinero A ver Vamos a dejarlo ahí Creo que lo hemos hecho Bastante bien Deberían de darnos Ups No Nos bajó 35 dólares Por alguna razón Pero este auto Te puede dar Hasta 135 mil dólares Ok Yo pues Obtuve unos 35 dólares Menos Y bueno Este auto De verdad Es hermoso Por eso Les recomiendo Que se lo guarden Antes de dejarlo Como exportación Porque de esta manera Lo van a tener Si no Lo van a tener Que comprar Y bueno amigos Entonces Eso ha sido todo Por este video Por la lista 2 Espero les haya gustado De ser así Pues deja un me gusta Obviamente Deja tu comentario Suscríbete Ya sabes Si quieres seguir Viendo más videos De este juego Así como de otros más Que Proto Vendrán muchos más Obviamente Y bueno De verdad Espero te haya sido útil Intente darte unos cuantos consejos Para que Obtengas los autos Y obviamente Para que te hagas con ellos Antes de De entregarlos Para que no tengas que pagar Por ellos después Es un Es un robo La verdad Pero bueno Y de esta manera Puedes notar que Se consigue demasiado dinero Demasiado En fin Espero les haya gustado Este video Espero les haya sido de ayuda Y nos vemos En un próximo video De este Grandioso juego Hasta luego amigos